Después de dos semanas logramos llegar al tercer año de Harry Potter Lego. Esta vez vamos a conseguir el 100% en el prisionero de Azkaban. Te dejo en la descripción el estilo de mago que debes elegir, el personaje secundario, ya sea un hombre fuerte o el chico que tiene las llaves, el mago que es malo. Recuerda checar la descripción y pasar a la parte que más te convenga. El tercer nivel es cuando van a buscar al hombre rata, el nivel se llama travesura realizada. En este deberás destruir 5 armaduras doradas para que se desbloquee la primer parte del escudo de Hogwarts. También deberás llevar un mago que tenga la habilidad de magia oscura y un personaje que sea de la casa de Shlytherin. Pondré el nivel en cámara rápida para que no pierdas ninguna armadura dorada. En esta parte ocuparás a Hermione para que ocupe su habilidad de libro y encontrarás a George con su jersey. Cuando consigas liberar el peso para que se abra la puerta caerá una bola de color negro a la cual le aplicarás la magia oscura y eso te va a dar un emblema de Hogwarts. De ahí solamente tendremos que continuar con el nivel. Cuando lleguemos a la parte donde está Filch con su gata, nos meteremos a este cuarto y va a estar Fred con su jersey. Después ocuparás a tu mago malo, desbloquearás esa ventana que tiene el candado, encontrarás al alumno en peligro y a un personaje fantasma. Y en la ventana de al lado aplicarás la magia oscura y encontrarás el emblema de Grifin. En la última parte del nivel ocuparás a tu personaje de la casa de Slytherin para saludar al cuadro. El cuadro te va a dar el emblema y con esto estará completo el escudo de Hogwarts. Este ha sido el video del día de hoy, recuerda revisar cada parte de la descripción para que sepas que ficha de personaje debes llevar. Te invito a que veas los shorts, ahí está muchísimo más resumido. Aparte de que ahí no nos ponen copyright por la música. Recuerda dejar tu like, suscríbete y nos vemos en el año 4 de Harry Potter Lego. ¡Gracias!